referente a los servicios a ofrecer es importante tener en cuenta las principales necesidades de una empresa a nivel digital entonces lo primero es que necesitan tener un sitio web entonces este es el primer servicio que les podemos ofrecer y hay muchas formas de ofrecerlo puede ser de la misma forma en que les mostré a ustedes creando un sitio web en servicios como wix o weebly o hay muchos otros o bien sean wordpress y ya contratan un equipo por ejemplo a través de appwork o de freelancer.com o consiguen su propio equipo o se asocian con alguien que ya lo tenga entonces una parte es ofrecer sitios web para marketing yo les recomiendo que traten de mantener la producción de sitios web muy light sencilla fácil de hacer porque a veces los proyectos de sitios web se pueden complicar y demorar mucho tiempo y ustedes si quieren ofrecer marketing digital pues esto va a ser la piedra en el zapato entonces ustedes pueden llegar a obtener unos ingresos recurrentes por publicidad paga o por SEO local o por social media y si no manejan bien el proyecto de sitio de esto puede ser un poco complicado entonces yo les recomiendo que traten de mantener el proceso de sitio web lo más sencillo posible las plataformas más sencillas de manejar o estructuren bien su proceso en lo personal pues no hay por qué avergonzarse de crear sitios en wix para un cliente ustedes pueden utilizar la estrategia de decirle que es el producto mínimo viable valida del mercado la estrategia de marketing y después pasaron a un sitio en wordpress ya mejor hecho luego está el ecommerce entonces a nivel de ecommerce cuando ya el cliente tiene productos en la tienda pues es la perfecta estrategia tiene tienda vamos a generar más mayores ingresos y si tiene un ecommerce lo más probable es que por ende va a ser más fácil vender el servicio de publicidad paga para pautar por los productos y servicios luego está SEO local y también social media entonces yo aquí puedo ofrecer tanto SEO local si es un local físico o posicionamiento por algunas palabras clave también para el ecommerce bueno tenemos publicidad paga y customer engagement donde yo puedo ofrecer servicios como email marketing social media marketing de afiliados en general todo lo que tiene que ver con la construcción de esa relación con el cliente en las redes sociales entonces aquí por ejemplo vemos que en nuestro sitio hemos creado pues una landing para cada servicio contándoles pues como de qué se trata cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta siempre es importante tener un llamado a la acción aquí tenemos ecommerce hablando de las tiendas el dándole tips el por qué hacerlo y al final pidiéndole que los planes luego tenemos aquí todo lo relacionado con el customer engagement y es que es momento de ver las redes sociales no simplemente como redes sociales sino la oportunidad de realmente conectar con esa audiencia por eso hablamos de customer engagement y aquí conectamos también como todo el tema email marketing entonces cuando generamos contenido cuando se lo enviamos al cliente pero realmente lo que estamos haciendo es eso enganchar a esa audiencia conectar con ellos no tenemos publicidad paga esto es básicamente manejar en google en facebook SEO local aquí es muy fácil vender negocios locales que requieren pues posicionarse bien en el algoritmo de google deseo local para que cuando alguien busca en su ciudad aparezcan ellos en los primeros lugares podemos regalar por ejemplo aquí una táctica muy común es regalar organizarle a los a las empresas su cuenta de google plus para tener una relación con el cliente esta es una muy buena táctica entonces pues aquí es conveniente tener un tema de planes y de precios donde las a los clientes le quede claro entender qué es lo que incluye a cada plan y tengan en cuenta que esto puede que cambie de acuerdo a su nicho específico de mercado entonces es importante hablar con el cliente con los usuarios que lo que más les interesa y también cuáles son las líneas del negocio más rentables también puede ser ustedes decían en algún momento abstenerse de desarrollar sitios web y suelo trabajar con empresas que ya tengan sitios web y ustedes solo hacer landing pages para los anuncios manejar el blog hacer la optimización de SEO local entonces bueno vayan y validen sus servicios miren sus capacidades y diviértanse para aprender más sobre negocios online y marketing ágil visita nuestra página web www.institutodemarketingagil.com ingresa a la sección de cursos suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en nuestras redes sociales para aprender a hacer marketing y gestionar proyectos de manera ágil y y y y y y